¡A lugar! Está bien, solo la hembra será juzgada, pero voy a conducir esto de modo ordenado. Y quiero recordarle al consejo que solo porque estamos en la televisión, no voy a permitir ni gritos ni sombrerazos de índole personal. Concuerdo con el señor presidente Richfield. Como le dije a mi hermano Jim de autos usados de Jim el Honrado, hay que hacer a un lado las índoles personales, especialmente en la semana de la venta ventajosa de los autos especiales de Jim el Honrado. ¡Oh! Gracias, señor Dixon. Muy bien, empecemos. Señora de Vertebro, por favor acérquese a la mesa de testigos. Diga su nombre completo y díganos qué pasó en la fecha en cuestión. Antes de empezar, solo quiero decir que le agradezco a la empresa, yo lo digo, por concederme una audiencia justa. Tengo más de 100 testigos que atestiguarán que desde hace 22 años usted, de hecho, solo ha sido una pérdida. ¡No es verdad! Oh, perdón, me equivoqué. ¿Alguien sabe lo que es una pérdida? No puedo creer que usen ese tipo de lenguaje en la televisión. No saben que hay un auditorio infantil. Mamá, es un evento importante de la vida real. Hará pensar a los niños. No quiero que piensen los niños. Quiero que los niños vean caricaturas insulsas y tontas, con tramas repetitivas, ya probadas y aburridas. Y le pedí que dejara de decir ese tipo de cosas, pero insistió. Disculpe, pero de veras espera que creamos que puede recordar exactamente lo que pasó hace casi 10 largos años. Fue un lunes. Perdóneme, continúe. El especial de las audiencias Casanova continúa. Por favor, continúa con su testimonio. Era la hora de salida y me dijo algo que me pareció muy extraño. Dijo, y parafraseo, después te brinco encima a ver si sabes cuánto peso. Me parece muy claro a mí que hay que decidir qué quiso decir al Harris Casanova. Y creo que se puede cumplir mejor el propósito permitiendo que se formulen preguntas. Empecemos con mi estimado colega, señora... Wolf. Obviamente es una hembra muy atractiva. Ah, ¿podría describir aquí qué traía puesto en el momento del incidente? ¿Era algo seductor o revelador? Era un casco y una camisa de trabajo. Y no me gusta la insinuación de que yo me expuse a ese comportamiento. No estoy insinuando nada de eso. Ahora, ¿podría describirnos a todos en detalle lo que trae de ropa interior en este momento? No entiendo que tenga que ver eso. Bueno, señorita, si entendiera qué tenía que ver eso, sería macho. No sé por qué quiso Mónica exponerse a todo esto. ¿No pudo buscarse otro trabajo? No has entendido el meollo del asunto. Mónica está luchando contra la injusticia. Lucha por los derechos de las hembras de todo el mundo. ¿Sí? ¿Por qué no escribe una canción? Nena guapa, ¿no será que todo esto es parte de alguna retorcida fantasía sexual suya? Una fantasía que podría también incluir estar sola en una isla desierta. Sí, sí. Con veintenas de jovencitas medio desnudas untándole aceite.